Es un trabajo que tiene muchísimo archivo, fragmentos de un montón de cosas, de muchas fuentes. Y pues yo trabajo mucho con eso, con archivo y con mi cuerpo y hay muchas evidencias o muchos rastros. Fue como un trabajo también en diálogo con Pepe para lograr, pues como convertir eso en algo más espacial, porque el performance a veces se queda como en el registro o en la foto. Tratamos de trasladar todo este trabajo que sucede desde el cuerpo a un espacio de museo, a un espacio galerístico, un espacio físico. Hemos tratado de que cada semana se esté presentando este cabaret con un lleno total en la galería. Y pues eso es maravilloso porque nos muestra cómo el performance es un arte que está siendo escuchado por las instituciones. Y me parece maravilloso que acá en Bogotá esté sucediendo una exposición como esta. Creo que como herramienta de comunicación alternativa funcionó. Y también como herramienta de alguna manera para mí misma como profesionalizarme, etcétera, también funcionó. Creo que todo lo que de alguna manera pensaba que este proyecto tenía que ser, ya lo es. Y sí, se cumplió la razón.